Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Tony, estamos aquí en Planet Cluster Y bueno chavales, estamos en la última zona que hicimos Y yo creo que quedó bastante bien, os gustó mucho, la verdad me lo hicisteis bastante Y muchísimas gracias porque me felicitasteis mucho por los 500 Pero bueno, esto es trabajo de todos porque mucho compartí, mucho le dais a me gusta Poned muchísimos comentarios, así que muchísimas gracias de verdad Y vamos a por los 600, ¿no? Ahora vamos a por los 600 Y voy a saludar un momentito y vamos con la zona de nieve ¿Me habéis dicho alguna cuanta? Como la zona de nieve, la zona de miedo No sé, me habéis dicho algunas, las tengo apuntadas, ¿vale? Las iré haciendo, pero bueno, primero voy a ir haciendo las que me han dicho Así que si me veis un poquito dormido, ¿vale? Es porque me levanto más temprano para grabar y poner hoy el procesador, ¿vale? Porque como dije ayer, ya ponía el procesador Vale, pues no sé si lo haré a lo mejor un poco más corto Espero que no, ¿vale? Voy a intentar hacerlo del mismo tiempo que siempre Pero eso, como hoy tengo que poner el procesador, tengo que llevarle el ordenador activante, ¿vale? Pues eso, voy a saludar un segundito Pues un saludito para vosotros, cracks Y vamos al lío, ¿no? Vamos a ver qué hacemos Porque tengo la zona de nieve, ¿vale? Ayer dije al final que iba a ser la zona de Minecraft, ¿vale? Tengo un problemita porque con las cosas de Minecraft Si os fijáis aquí el creeper Si lo ponemos aquí, vale Pero mira cuando lo alejamos ¿Veis como que desaparece? Porque está hecho de pieza tan pequeña Que desaparece, así que No sé, os imaginéis que creo aquí una cosa de Minecraft Y seguimos creando para acá Ya aquí no se vería Se vería todo desaparecido, así que No sé, la verdad, prefiero no hacerlo O por lo menos ponerlo aquí en el principio Si ponemos aquí ¿Cómo se llama? Steve Vale, no me acuerdo cómo se llamaba Vale, si lo ponemos aquí Lo bajamos un poco Y lo ponemos así Pues mira, no queda mal Esto está cerrado Vale, ya lo he abierto No sé por qué está cerrado Me dijo un suscriptor que creía que la La de esto, la entrada estaba al revés Bueno, yo la he dejado como está Y mira Si nos fijamos aquí Están las letras mirando para acá Yo creo que No sé, yo creo que Que es así No lo sé Porque está la letra Mirando para acá Pero bueno, de esta manera Como estamos en modo creativo No nos dan dinero ni nada Tampoco pasa nada Si pagan o no pagan Ostras, esto Vale, esto Ahora No sé por qué No me había dado cuenta Pero por lo visto no estaba puesto Vale, pues Vamos a poner lo último del Minecraft Voy a poner el creeper aquí Si lo voy a poner aquí Así lo bajamos un poco Vale, y tenía preparado esto Pero esto no sé dónde ponerlo No sé dónde ponerlo Lo voy a poner aquí Así para que cuando sigamos creando Vale, cuando sigamos creando la El camino para allá Pues estar aquí en el camino Y vamos a poner esto ya de nieve Porque tengo bastantes cositas Mirad esto que guapo Tío, la fuente Mirad que guapo Y está en lo destacado De la semana Y está muy, muy chulo Vale Terreno Pintura Nieve Vamos a ponerlo a tope Y no sé cuánto de grande Lo voy a hacer Pero por ahora voy a poner esto Así Vale Ahora Quiero hacer como cabañas Y cosas así Vale Cabañas de estas Y ponerlas Bueno, ponerlas en la nieve Que no sé si quedará mal Bueno, eso vale Lo voy a poner así Vale, más o menos Me noto la voz rara Vale Pero es eso Me he levantado más temprano Para poder llevar procesado Ya sé que lo hizo antes Pero lo que no he dicho es que Casi no iba a poder subir vídeo Así que prefiero subirlo Medio con la voz rara Pero bueno Por lo menos subir vídeo Y no dejar Otro día más sin subir Así que Ahora sí que sí Vamos a empezar Porque ahí tengo por ejemplo Esta tienda Que está muy guapa Porque tiene por arriba Nieve tío Vale, voy a poner aquí Está la tienda Vale, si están las tiendas aquí Lo voy a poner Y ahora pongo el camino Y creo que lo voy a poner de 10 Por si viene mucha gente Así Vale, mierda Y lo pongo por ejemplo por aquí Vale, lo pongo para allá a tope Y ahora cogemos esto Y lo movemos hasta aquí Vale, ahora sí Lo bajamos No A ver, me gustaría bajarlo Ahí Vale, ahí está perfecto Ya estaría todo abierto Y la gente me imagino Que vendrá para acá Los que quieran Comer ya, ¿no? A ver Esto Vale, esto es Eh... ¿Cómo se llama? Un teleférico Que lo quería hacer yo mismo De verdad Tenía esta montaña rusa Para hacerlo Bueno, estaba pensando en hacerlo con A ver si lo encuentro Personalizado Con una de estas tres montañas rusas Para hacerlo Pero bueno Como estaba poniendo snow y cosas así Nieve En Steam Para ver qué cosa había Pues he visto que estaba esto Vale Y digo, vamos Mejor no lo hago yo Así que Lo voy a poner Y creo que lo voy a poner ya, ¿eh? No, aquí, ¿no? Yo creo que en el final Como para que vaya todo el mundo para acá Vale Lo ponemos Creo que así, ¿no? Esto tiene que estar En la punta justo Ahí Creo que ahí Vamos a darle a OK Y ahora esto Lo quitamos Y esto Lo quitamos Y esto lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Ahí Vale Ahora Vale, esto sería la salida Y La entrada sería por este camino de piedra Me cago en todo Vale, tío Es de las liosas Pero De las más guapas Sí Son de las más chulas Porque al final queda bastante mejor Vale Vamos a poner ya la salida La voy a poner de madera De este Que así es de lado Vale Un momento Un momento No Así no Vamos a ponerlo A ver No Es que quiero saber Cuál es el tamaño Si lo pongo así No Eh Cinco Sí Cinco es el justo Vale Eso era lo que quería saber Cuál era el tamaño justo Y es el cinco Que lo ponemos Vale Esto está un poquito de lado Vale Ah, sí Eso era lo que yo quería Bien Ahora Cola Eh También camino Vamos a ponerlo desde aquí Vale Lo ponemos ahí Y ahora para acá No Hay que bajar Hay que bajar Pero no sé hasta Cuando Así Oh, creo que es justo ¿Eh? Vale Y ahora por aquí Seguimos Es verdad que están las piedras Pero bueno La gente puede pasar por el otro lado Y queda como más chula ¿No? En medio del camino Me cago en todo No veo Ahí Vale Es fácil Es fácil de hacer Vale No es tan difícil Las en que mejor Ahora Esto Por aquí Por aquí Vale Así Así Y ahí Vale Perfecto Ya lo tendríamos Y ahora vamos a quitar La flecha Si es que me deja Porque le estoy dando Y no me deja Ahí Vale Le doy a la roja mismo Y ya quitamos todas Pues ya tenemos aquí Nuestra Super Montaña rusa Vamos a darle a probar Y Ahora nos montamos Vale Bueno me voy a montar ya Porque Un suscriptor me dijo Móntate justo cuando la pongas Vale Pues yo la Yo me monto Ahora mismo Es más Me voy a montar Ya Aquí en la prueba Vamos Está muy guapa Vale No me había montado antes Yo la había visto Digo vale Esta está muy sola para el vídeo Y la La guardo Vale Vamos a ir mirando para los lados Porque estas cositas Suelen tener Decoración Ostras Slenderman Está aquí Slenderman Con la cara blanca Soy Slenderman Vamos Yuhuuu Alejo Ostras Que guapo Por la piedra En serio Está muy sola Dios tío La gente se lo curra mucho Porque Vosotros veis que yo hago Montañas rusas Que son muy facilitas Y no le pongo esta decoración A ver También es en parte Porque si le pongo Toda esta decoración Es que me llevo Un día entero aquí Uy Vale Va bastante bien Es que Lo que me da coraje Es que el programa El Bandicam este Con el que grabo Baja muchísimo los frames Cuando Cuando estoy Grabando tío Es verdad que tengo Otros Pero no sé Como el más facilito El más Además Tengo la cámara Ya sé Donde poner la cámara Y todo Vale Pues no salimos Está muy guapa Vamos a darle Abrir Y voy a seguir Poniendo Tiendas Y atracciones Normales Vamos a darle A ver que atracciones Podemos poner De estas Bueno Estoy mirando alguna atracción Para ponerla aquí Pero no sé Cual coger Así que Creo que voy a coger Venga Esta tío La de los cose De shock Que me encanta Y no Y no la pongo mucho La voy a poner aquí Mejor A ver Así O así Aquí Vale Colocar entrada La colocamos Aquí Mierda Lo malo va a ser que Ahora cuando ponga el camino Se va a juntar solo ¿A que sí? No Ah pues no Vale Pues por lo menos Lo voy a poner hasta aquí Ahí Vale No es muy largo Pero bueno Tampoco que haya Muchas cosas Sin que Creo que da justo Vamos a darle abierto Vamos a ponerlo En carga completa Y yo creo que ya No vamos a poner Los cose verdes Todos en blanco Todos en blanco De nieve Ah vale Cambia los cose Cambia de todo Vale Vale Bien Bueno pues ya lo tendríamos No Esto ya estaría Mirad que guapo Los cose en blanco Vale Pues vamos a seguir poniendo Tiendas Vale Otro suscriptor me dijo Que me encantó En serio Es Esto Veréis Ahora lo voy a enseñar Un segundito Creo que lo voy a poner No sé dónde ponerlo La cosa Y la voy a poner Aquí Mirad Es esto Vale Son asientos Los bajo Y lo pongo aquí Y él me dijo Que pusiera bancos A ver Puedo quitarlo Si Que pusiera bancos De lo que se sienta la gente Y así parece Que se sientan a comer Vale Este no sé por qué No me dé Ahora Esto Y esto Y esto Ahora Vale Ahora ponemos Cuántas veces voy a decir Ahora Vamos a poner La Silla ¿Cuál puedo poner? Esta No me digas Que no se puede Por favor Te lo pido No me digas Que no se puede Vale No se puede Pero porque está Esto aquí Tío Vale No tengo otra tienda Pero voy a hacer Una cosita A ver Camino Seleccionar Cojo este Ahora pongo aquí No sé por qué Eso no se puede Pero si pongo esto Y ahora pongo Aquí Me pica el ojo Pongo lo de los helados Sí Una de hecho de helados En la zona de nieve Es increíble Lo voy a poner Aquí Lo bajo Y ya la gente Puede comprar helados Pero Un momentito Porque Iba a poner aquí Mesas Pero Si pongo estas Estas Sería ya Oh Espérate un momento Vale Si cogemos esta Y la ponemos por aquí Así Bueno voy a ponerla así Mejor porque Tengo más precisión Veis La pongo así Y ahora esto A ver si me deja quitarlo Vale Lo quito Es que quiero poner Sillas normales Banco Para que la gente se siente Y parezca que está comiendo Vale Lo pongo Lo voy a pausar un segundo Por si esa gente se quiere sentar Así lo pruebo Decoración Y ahora voy a poner Estos ¿No? Que son de madera Vale Lo pongo aquí Ahora Le doy la vuelta Y lo pongo Aquí Así Ahora Este No sé si estos quedan bien Pero bueno Por probar Lo pongo aquí Aquí Y aquí Vale Pues Vamos a darle a play Y dime que se sientan por favor Con el helado No Vale Pues no se sientan Bueno Aquí solo hay bancos Vale En esta zona no hay más bancos Ostras No me jodas tío Estas cosas no me gustan Vale Estas cosas no me gustan Nada tío Vale Pues no sé qué hacer Lo siento Pero tengo que hacer una cosa A la mierda Vale Esto lo pongo así No Vale Vale Voy a Voy a tener que hacerlo Voy a poner Voy a tener que hacerlo ¿Sabes? Como si fuera a matar a alguien Voy a ponerlo por aquí ¿Vale? La salida Es verdad que queda un poquillo rara Pero Lo digo más que nada Ahora veréis Bueno He puesto ya el camino Lo he puesto un poquito más raro Es verdad Pero entre Que lo he puesto más para acá Para que no se apelotonen Todos en esta zona Y que lo he puesto más caro Creo que vendrán menos gente ¿Vale? No lo sé Eh A ver un momento Porque ahora todo el mundo está aquí Y seguramente que vendrá A la de nieve ¿No? Anda que no Van a venir todos a la de nieve Porque es la nueva Si tío Es que viene mucha gente Que va Que va Un momento Voy a hacer una cosa Aquí Parque Resume Esto Y voy a poner Que el máximo de visitantes Tenemos ahora mismo 1400 Voy a poner 1000 Cuando queremos más zonas Pues ya lo pondré más grande Pero ahora mismo Eh Necesitamos menos gente Esto es muchísimo Vale Eh Voy a poner aquí Las dos o tres cositas Que me quedan Voy a poner Una casa de estas Por aquí Vale Aquí así Como decoración Porque queda muy guapa Vale Lo bajamos Ahí Hecho Ahora Esta Por aquí En serio Solo Me gustaría Antes de terminar Poner El No poner Sino ver a la gente sentarse Tío Por favor lo pido Oh 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 Chavales Vale Lo atraviesan un poco Pero no me digáis Que no está guapo Es verdad que lo atraviesan un poco Vale Queda un poco raro Pero que guapo tío En serio Está muy chulo Veis Porque la gente se pone A ver No están comiendo Pero Joder Se sientan todos menos Los que están comiendo Pero bueno La gente se sienta Y eso es lo que importa Y ahora vamos a poner Eh Esto Por ejemplo Tío Ahí hay muchísima gente Bueno Menos que antes Eso si es verdad Pero bueno A ver si se va renovando esto Se va yendo gente Y se queda en mil Bueno Esto Pues lo voy a poner Como si estuviera en construcción Mira Vale Voy a poner aquí Como si estuvieran En construcción Y esto lo voy a quitar Y lo voy a poner Más cerca Eh ¿Dónde está ahora? Aquí Lo voy a poner Por aquí Como si estuviéramos Construyendo aquí Otro Otra atracción No creo yo No sé ahora mismo Cómo lo voy a hacer Vale Aquí tenemos nieve Y ahora Le damos a camino A terreno Y pintamos esto De verde Hacedme caso Hacedme caso Porque Creo que sé Lo que hago Vale En cinco Ahí Vale Ponemos esto Todo verde Y ahora Un poco de nieve En catorce Ahí Vale Como si lo hubiera quitado Ostras Bien Ahora ponemos Más que nada Porque Lo tenía pensado Antes de empezar El vídeo Pero no sé Cómo quedará Porque no lo hice Todavía Vale Todo Y ahora Ponemos aquí Nieve Que creo que hay No No me jodas Vale Un momento Tengo que puesto Mieve Ahí Nieve Vale Esto Por ejemplo Lo podemos poner Así de lado No como que Bueno Tenemos que ponerlo aquí Ahí Y aquí Si lo bajamos Dime que queda bien Bueno No queda mal Esto se está quedando Un poco más regular Vale Le damos a confirmar Ahí Vale No sé si ha quedado Muy raro Pero no parece Que está quitando La nieve De aquí atrás Vale Ahora tengo Esto Si vale Vamos a ponerlo Como que Aquí has dejado Toda la nieve Y Tengo aquí Muñecos Pero muñecos Tengo ya Efectos Especiales Vale Como de nieve Vale Pues aquí Ahí Perfecto Ahora Vamos a ver Todos los efectos Especiales Polvorada No hay No hay ninguno Que sea Que parezca Este Vale Que está echando La nieve Para atrás Lo vamos a poner Aquí Uno Dos Uno Y dos Vale Pues ahí Tendríamos La nieve Y tendríamos Aquí El montón De nieve Otra Pues no creo Que quede mal Vamos a poner Ahora Vale Pues no voy a poner Aquí como si estuvieran Construidos Lo que voy a poner Aquí es Los muñecos De nieve Estos Mirad que chulo Mirad que chulo Como si estuviera Con un escudo Porque está echando fuego Vale Vamos a poner Por aquí Como si fuera Un concurso De nieve Vale Lo voy a poner Aquí Está chulo Porque parece Un concurso De nieve Si ponemos Varios Distinto Por ejemplo Este tomando El sol Ahí Este tomando El sol Bueno Tomando el sol Y comiendo Un helado Aquí Este por último Pues al final Si que creo Que podemos poner Otra atracción Ahí Porque si la ponemos Por aquí Si la ponemos Por aquí Bueno No sé yo No sé yo Por la cosa De De poner aquí La entrada Vale Vamos a poner Una pequeñita Por tal De que no haya Dos Nada más Voy a poner Una pequeñita Vale Bueno Esta no es pequeñita Pero esta es la que voy a poner Porque está muy guapa Ahí Vale Voy a poner ya La entrada He cortado Porque estaba mirando A ver si Se había grabado Por si acaso Vale Vamos a darle a esto Unir el camino No sé por qué No se une Ahora Vale Este es que No No porque se ve Puedo ponerlo Por este lado A ver Ángulo fijo Uf No me hace mucha gracia No No Hay que poner la entrada En otro lado Vale La salida la voy a poner Para acá Y la entrada Aquí La unimos Vamos rodeando Ahí Ahora vamos para acá Va a quedar un poco raro Pero bueno Ah no puedo poner la esquina Vale Pues así Bueno pues así Tendríamos también Por lo menos decoración En la cola Vamos a ver cuánta decoración Tenemos Vale Lo tenemos al 100% Y La salida La salida Esta Vamos a ponerla De este color También Quiero hacerlo casi todo de madera Casi todo de madera Porque es más como Esto no Cabañas y cosas así Vamos a mirar Que más tengo En los planos Tengo Este Tractor Este coche Que bueno Aquí va a ser la zona de construcción Pero bueno No pasa nada Por lo menos Puede parecer Que está haciendo Un camino nuevo Y Mirando Esto es casi Lo único que me queda ¿No? Porque estoy mirando Y tengo Ah no Esto tío Vale pues esto Hay que ponerlo Esto hay que ponerlo Aunque sea un poquito Más apartado Vale pues esto Vale vale Ya sé lo que hace Voy a poner camino Y por último Vamos a poner Este Al 10 Fijo Y lo ponemos Para acá Para acá Así Hasta aquí Ahora Nieve Y ponemos a tope Ahí Y ahora Mis planos Y Ponemos Esta Vale no es que quede Increíble Porque la nieve No es que sea muy realista Vale No hay ninguno Que parezca que está patinando Sin que voy a poner a este Como si estuviera deslizando No sé No sé tío Ahora mismo Estoy mirando Y no hay ninguno Que parezca que se está Que se está moviendo A ver Este por ejemplo Bueno pues mira A ver No es que quede muy bien Vale Pero se está moviendo Así que parece que Está equiando Así Dando pasos Ahora El caballero Este Pues por aquí Este Ahí Vale Ahora ponemos otro para acá Y otro para allá Es lo que digo Vale es un juego No hay Ojalá hubiera gente Esquiando de verdad Pero bueno Más o menos Se parece Le damos a hecho Quitamos esto Vamos a mirar Que no nos queden Muchas cosas más A ver si nos queda una casa Tampoco pasa nada Pero Estoy mirando Y si nos queda alguna casa Aquí los baños Estos Que a ver si lo puedo poner Por aquí Vale Aquí Lo bajamos Pues bueno Eso va a decir Que si lo vamos a dejar Por aquí Acabo de poner Esta en abierto Ya está entrando Todo el mundo Esto me ha encantado Vale Esto me ha encantado Porque Bueno es verdad Que atraviesan un poco Porque quieren Pasar Y no detectan Que esto es un objeto De verdad Así que lo atraviesan Pero Está bastante Solo Además en rosita Así como la de esto Del helado Como si lo hubiera puesto El tío De la furgoneta Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Eso vale Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós